Soy Juan Pablo Daguer, soy director del proyecto Celeste y las Estrellas, la campaña de conectividad y tecnología para cambiar la vida de Mintic. Vamos a crear una especie de macondo digital en esta historia, vamos a ir de diferentes lugares, Pacífico, Tierra Fría, Tierra Alta, Montaña, todos conectados a través de la tecnología. Aquí estamos en estos parajes que ven tropicales, llevamos varios días de grabación con equipo hermoso que nos están acompañando para que esta campaña realmente la gente la sienta. Así como yo me siento apropiado esta campaña de la dirección. Yo soy el gerente de Lanterna, desde que arrancamos en el mes de septiembre. Mi trabajo ha sido montaje de todo el proyecto, porque ya los territorios tienen eso muy claro y ellos han ido beneficiándose de todos los programas que tiene el gobierno. Esto ya es simplemente un mensaje de parcial al resto de Colombia y aquí le vamos a comunicar sobre todas las grandes ciudades lo que está pasando. Entonces para nosotros es muy positivo pues que ellos también puedan ver los avances que ha habido en este tema de interconexión. Hola, mi nombre es Diego Galvis, yo soy el director de fotografía de este proyecto. Estamos viajando por diferentes territorios para desarrollar este proyecto. La idea es retratar un poco cómo llegan las telecomunicaciones a estos lugares. Sobre todo lugares que son más recónditos y donde es importante que lleguen las telecomunicaciones, que llegue la tecnología. El día de hoy estaba en un comercial y representaba con otros chicos, dos chicos afros que estábamos grabando algo. Disfrutábamos lo que estábamos haciendo y realmente fue una experiencia hermosa, es una experiencia única. Fue una oportunidad muy maravillosa pues porque yo no soy actriz, yo soy psicóloga y gestora cultural. Definitivamente el acceso a la conexión y al internet es una posibilidad de acercar oportunidades, información. Yo soy la directora de arte y mi proceso creativo fue inspirarnos en la selva del Pacífico colombiano y traer un poco como la magia o ese realismo mágico que caracteriza con algunos ciertos elementos dentro de una naturalidad. Me llamo Paula Medina y soy la diseñadora de maquillaje. Para hacer los personajes busqué hacerlos lo más naturales posibles. Para el maquillaje de la bailarina quisimos como resaltar rasgos indígenas y también hacer como cierta similitud o cierta referencia a las estrellas, el firmamento. Gracias por ver el video. Gracias.